Les decimos ayer a quienes nos atentieron que ya vi cuantas veces, sobre todo desde el año pasado, cuantas veces hemos ido a vivir. No hay semana en el que nos vemos en el día, todas las series que están en el día que estamos, están en el día. Pero además, les decimos ayer también que las decisiones que traemos no son solamente de dólares, no son de dólares, sí, e importan mucho, pero no son solamente de dólares. ¿Están las obras? ¿Están las obras de agua para los cuantos?